Bueno, este tema vamos a hacer en honor a mi amigo, al viejo, al querido viejo, tranquilo, vamos a hacer un temito. Aunque no te encuentres, yo nunca en mi vida te he de olvidar, todo fue dulzura, cuando tu cariño me supiste dar, tus labios y los míos, se entregaron de besos ese anochecer, con hondo y suspiro, que tuve en mi pecho unido a un querer, no te olvides nunca que vos me decías antes de partir, guardar esta ausencia que sin tu caricia te actúe de sufrir, tan solo lo que eran tan bellos recuerdos que no morirán, porque nuestras almas se unieron felices con tanta ansiedad. Aunque no te encuentres, tu labio y los míos, se enfrentaron de besos ese anochecer. por hondo y suspiro, que tuve en mi pecho unido a un querer, no te olvides nunca que vos me decías antes de partir, guardar esta ausencia que sin tu caricia tanto eres sufrir, tan solo no queda tan bellos recuerdos que no morirán, porque nuestras almas se unieron felices con tanta ansiedad. ¡Gracias! ¡Gracias!